Bariano Fortuny, Batalla de Wat Ras El 23 de marzo de 1860 tuvo lugar la famosa Batalla de Wat Ras, que junto a la de Tetuán ponían del lado español el conflicto militar surgido en Marruecos durante el reinado de Isabel II. Las tropas catalanas, dirigidas por el general Juan Prim, habían sobresalido en los combates por su bravura y heroísmo, por lo que la Diputación de Barcelona envió a Fortuny, quien por aquellos momentos disfrutaba de una pensión en Roma, a tierras marroquíes para que captara con sus pinceles el fragor y la victoria de las tropas catalanas. Una vez tomada una buena cantidad de apuntes, el maestro se pone a trabajar en los seis lienzos definitivos que no llegará a entregar, a excepción de la Batalla de Tetuán. Fortuny se inspira en los maestros franceses de batallas, Vernet y De Camps, organizando la composición en un amplio formato que nos aporta una visión panorámica con una amplia perspectiva de la contienda. El centro de la escena está ocupado por un confuso grupo de infantes y jinetes, mientras que los laterales quedan para episodios secundarios. Al fondo, una serie de colinas y sierras limitan el escenario del combate. Las figurillas están tratadas con la delicadeza de un miniaturista, creando una soberbia sensación de movimiento, de lucha, a través de los diversos grupos aparentemente inconexos que forman el conjunto, creando unidad compositiva de gran calidad. La luz utilizada es brillante, tomando un importante papel que más tarde le llevará al iluminismo. El lienzo nunca llegó a la Diputación de Barcelona, ya que lo adquirió en 1874 el secretario de la institución, señor Buenaventura Palau. El 29 de julio de 1878 fue adquirido por el Estado por 20.000 pesetas para el Museo Nacional de Pintura y Escultura.